hola amigos como están yo soy la autora hey parker con una asesoría más de mascota protegida hoy vamos a hablar de juguetes esto también es una pregunta que nos hacen continuamente qué juguetes mejor para mi perro donde podemos conseguir estos juguetes hay muchísimas cosas que todavía tienen muchas dudas sobre los juguetes y es totalmente natural o sea si van a una tienda de accesorios para mascota bueno pueden encontrar un mundo de juguetes pero si es importante encontrar los juguetes que sean mejor para la raza de perro que tienen o para la actividad que tienen sus perros hay perritos que incluso les pones mil juguetes diferentes no los pelan entonces pues bueno tu perro no le gusta jugar pero hay unos que de verdad les encanta ahora tengo aquí dos demostraciones de pelotas ustedes ya conocen a argon argon ha sido nuestro modelo durante todas estas semanas y argon si le gusta jugar al argon es un perro adulto pero a pesar de eso le gusta jugar es un perro muy grande es un perro con mucha fuerza en la mandíbula es un perro que fácilmente nos puede destrozar un juguete que no sea específico para su tamaño o que tenga relleno todos esos juguetes seguramente los va a destrozar entonces tenemos que buscar juguetes como por ejemplo estos esto tiene un material muy bueno porque es un material que es súper súper duro es un material que difícilmente nos lo va a romper cuando no hay más cachorros y le gusta destruirlos y si se dan cuenta hay algunos hoyitos que ha logrado hacer pero no es lo suficiente como para destrozarlo y que se lo coma es un peligro que se lo coma entonces sí es importante que busquen juguetes apropiados para su tamaño y para la fuerza que tienen en la mandíbula si yo a argon le doy una pelota más pequeña es muy probable que se la trague y vamos a tener una emergencia médica entonces estos en el caso de argon son muy buenos a mí me gusta por ejemplo esta y porque argon responde a los sonidos entonces en el momento esta es una pelota como chilladora digamos así a la hora que hacemos presión a la pelota inmediatamente hace un sonido y argon responde entonces incluso para si necesitamos hacer algo con argon esta la podemos utilizar para llamar su atención vamos a ver una demostración esperemos que no nos quede mal qué tal argon le gusta su pelota vamos, corre como lo ven a ese sonido le llama muchísimo la atención podemos utilizarlo por ejemplo en algún momento en que necesitamos utilizar la atención qué tal eh se va a volver loco con el sonido ahora es muy importante que ustedes sepan que una pelota sola a lo mejor va a llevarse la argon y va a estar jugando un ratito y va a hacer el sonido y va a estar feliz pero bastaran unos 15-20 minutos tal vez a argon ya no le va a interesar para que un juguete funcione para empezar eh lo van a lo van a poder observar cuando es un juguete nuevo cuando es un juguete nuevo el perro va a estar feliz un rato igual dura unos cuantos días para jugar con él pero lo más importante es que ustedes jueguen con su perro si en verdad quieren que funcionen estos juguetes ustedes tienen que hacerlos funcionar jueguen con él, salgan al parque, diviértanse, avíntenle la pelota utilícenlo de verdad tiene que ser interactivo y además esto va a fortalecer el vínculo que tengan con su perro muy bien amigos pues espero que les sirvan estos tips sobre los juguetes de los perros les mando un gran abrazo a todos ustedes pero sobre todo ya saben a sus hermosísimos cuadrúpedos suscríbete